Doctor, gracias por hacer un alto. En este momento, pues, es noticia una nueva caravana que sale desde Tapachula, 3.000 personas aproximadamente, migrantes, que quieren llegar aquí a los Estados Unidos con la esperanza de poder ingresar. ¿Qué opciones tienen estas familias? Bueno, mira, tú sabes que el sistema en Estados Unidos migratorio ofrece muy pocas opciones, en verdad, no son como los sistemas latinoamericanos, donde hay un poco más de flexibilidad en cuanto al tipo de permisos o opciones migratorias pueda solicitarle al gobierno. En este caso, para estos países inmigrantes, sus opciones se limitan básicamente a una solicitud de asilo o a una visa de inmigrante juvenil, de inmigrante especial juvenil, si son niños que vienen solos, abandonados por sus padres, o personas que vengan por alguna razón necesitando un tratamiento médico y que requieran entrar vía parol humanitario, que se lo soliciten, solicitándolo en el puerto de entrada, obviamente. Esas serían las pocas opciones que estarían disponibles en estos casos. Doctor, ¿cuáles son los escenarios posibles que le esperan los migrantes con el fin del título 42? ¿Usted piensa que el gobierno pudiese utilizar otra figura desde el punto de vista legal para tratar de controlar la entrada ilegal de migrantes? Bueno, acuérdate que el título 42 simplemente se puso en uso para frenar la entrada ilegal de personas por motivos del coronavirus, ¿verdad? Sin embargo, Estados Unidos tiene normativas que permiten la expulsión inmediata de personas que han entrado al país sin ningún tipo de visa o sin algún tipo de permiso. Estamos con las expulsiones administrativas que se hacen en la frontera sin necesidad de ver a un juez. Entonces, el gobierno tiene modos para expulsar a las personas. Existe también, si la persona expresa un miedo de persecución, entonces la persona pasa a un proceso de donde se le va a ir a ver si existe o no un miedo creíble de persecución para que luego pueda continuar con su caso de asilo. Entonces, sí existen en el gobierno mecanismos para frenar un poco la entrada ilegal de personas. Doctor, ¿ha tenido el feedback de alguno de sus clientes sobre si han podido ingresar o no a esta aplicación CBP-1? Recordemos que en semanas anteriores hay muchos migrantes que han manifestado que está como colgada, no pueden acceder a esta aplicación. Bueno, mira, lo que pasa con esta aplicación y lo que nosotros los abogados podemos hacer aquí desde adentro es muy poco, ¿verdad? Porque es una aplicación que está diseñada para atender a las personas que están en la frontera buscando una cita, ¿verdad? Para hablar con un oficial de inmigración y plantearles el caso si tienen un asilo o no. Entonces, sí, hemos recibido comentarios, ¿verdad?, de familiares de clientes que no han podido conseguir una cita, no han podido entrar sus datos en la aplicación. Pero lamentablemente nosotros desde este lado del país no podemos, no podemos de verdad hacer más nada, sino seguir insistiendo en que tienen que continuar tratando de entrar hasta que por fin les dé una entrada porque sí han habido personas que hemos visto casos de personas que sí han logrado tener su cita. Habla con el oficial de inspector de inmigración y luego estas personas, si tienen un miedo creíble, las dejan entrar al país. Entendido. Doctor, ¿cuáles serían estas vías migratorias para hacer la petición de residencia? Nos preguntan por aquí. Ah, ok. Bueno, este, cuando tú no naces en Estados Unidos o no tienes o no eres hijos de padres americanos, entonces tú vas a necesitar una visa de inmigrante para convertirte en residente permanente, ¿ok? Entonces, las distintas vías, este, dependerá, las vías son familiares o por oferta de empleo o por vía humanitaria, ¿ok? Entonces, este, una vez que tú consigues tu visa de inmigrante por una de estas vías, que vas a poder solicitar tu residencia permanente. Entonces, todo va a depender de cuáles son los mecanismos o los recursos con los que tú cuentas para obtener esta visa de inmigrante. Si lo estás haciendo por matrimonio, ¿ok? Por vía familiar, entonces una vía es por matrimonio. Otra vía es que si eres padre de ciudadanos americanos, entonces el ciudadano americano te solicita una visa de inmigrante para que tú puedas venir a Estados Unidos luego como un residente permanente o si ya estás dentro de Estados Unidos, lo hagas entonces dentro del país y si eres menor de edad, menor de 21 años, que también puedas hacerlo como hijo de ciudadano americano. Entonces, estas son las... Sí, dígame, dígame. Estas son como las vías normales, pues, comunes para este tipo de, para conseguir la residencia. Sí, nos están preguntando usuarios de YouTube, ¿cuáles son las categorías de elegibilidad para la residencia permanente? Bueno, las categorías dependerán también nuevamente de quien te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, si estás por, si eres familiar inmediato de ciudadano americano, esa es una categoría. Si eres pariente de ciudadano americano o residente permanente, esa es otra categoría, ¿verdad? Familiar inmediato de residente, familiares inmediatos se entiende en este caso de residente esposa o esposa. E hijos menores de 21 años, ¿ok? Solteros. También por empleo. Entonces, categoría por ser un trabajador, una persona con habilidades extraordinarias en una ocupación. Esa sería una. Otra sería por ser calificado como un gerente internacional. Cuando eres gerente de empresas ubicadas en distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Esa puede ser otra categoría. También puedes conseguir la residencia basado en que eres, en que tu ocupación es de interés nacional para el país. Entonces, también por esa categoría puedes conseguir la residencia permanente. En que eres una persona con una maestría y tienes un sponsor, un empleador que te está pidiendo, ¿verdad? Para venir a trabajar en los Estados Unidos o eres un profesional y también tienes un sponsor que sería como tu pariente. Yo lo veo todo como si alguien en los Estados Unidos te está pidiendo, ¿verdad? Entonces, en este caso, en vez de ser un pariente, un familiar, te está pidiendo una empresa. Entonces, la empresa que es ciudadana americana te está pidiendo como empleado para trabajar para esa empresa. Y luego vienen los trabajadores que no tienen especializaciones, que vienen a hacer tipo de trabajo que la ocupación o la habilidad la adquirieron por práctica. También pueden conseguir la residencia permanente por esa vía. Entonces, hay una cantidad de vías para hacerlo, pero unas necesitan sponsor y otras no. Claro, hay muchas opciones. Doctor, ¿qué tanta demanda tiene en este momento la visa de talento o de habilidades extraordinarias? La visa de talento siempre ha tenido demanda. O sea, es una visa con bastante demanda ya que tiene la ventaja que no necesitas sponsor, ¿ok? Muchas personas de la televisión la consiguen, ya que con los premios que ganan, los reconocimientos, son personas que a Estados Unidos les interesa captar para venir a vivir al país. Y es una visa con muchísima demanda, pero también es una visa que requiere demostrar, pues, que se demuestren los requisitos para poder obtenerla. Sí, tengo muchos amigos, doctor, chef, estilistas, incluso bailarines que han llegado a este país y han obtenido la visa de talento. Por supuesto, como usted lo señala, mostrando sus evidencias. Sí, es una visa que es una muy buena alternativa para personas que están en las artes. Como tú dijiste, chef, cocineros, maquilladores, personas de la televisión, personas que trabajan detrás de bastidores en la televisión, donde si tú has tenido reconocimientos, premios que califican, ¿verdad?, para cubrir los requisitos de la visa, entonces es una muy buena opción para venir a trabajar en los Estados Unidos. Así es. Doctor, Juan López nos pregunta, ¿cómo se hace el proceso de naturalización? Bueno, mira, el proceso de naturalización se entiende como el proceso para obtener la ciudadanía americana, ¿ok? Entonces, ese proceso requiere que tú te hayas acumulado cinco años de residencia dentro de los Estados Unidos, seas una persona de buen carácter moral, es decir, que no tengas una conducta que vaya contra los principios morales del país, ¿verdad? Y, bueno, obviamente se incluye haber pagado tus taxes, no haber cometido delitos que van contra la moral, y en ese caso tú haces tu aplicación por medio de un formulario N-400, ¿verdad? Y luego te van a llamar para una entrevista donde te van a hacer un examen sobre conocimientos de historia de Estados Unidos, sobre conocimientos del idioma, y una vez que pasas el examen, entonces te llaman para un acto de celebración, pues una, si no fue la palabra, una ceremonia de celebración, ¿verdad? Para darte la ciudadanía. Que ese momento, digo, que va a ser inolvidable, porque uno pasa por tanto para poder llegar a ese momento único que yo creo que eso no se lo olvidará a nadie. Sí, claro, es una, de verdad que es un momento bastante importante, un triunfo, sí, porque son tantos pasos que seguir para llegar a ese finalmente, a lograr obtener un pasaporte de Estados Unidos, poder votar en las elecciones, poder servir de jurado, de verdad que es volver a ser lo que uno tenía en su país de origen, ¿verdad? Participar en la vida política del país, que es bastante importante, lo veo yo. Claro, doctor, por cierto, según su experiencia, ¿con cuánto tiempo de antelación uno debería prepararse para esa entrevista? Porque es el manejo de la historia del inglés. Claro, claro. Bueno, mira, afortunadamente existen herramientas ahora que te permiten practicar para ese examen. Yo calcularía que la persona con un mes de antelación de preparación, estudiarse las preguntas, bajar la aplicación en el teléfono para hacer exámenes de práctica, es suficiente para ir al examen de naturalización. Y bueno, obviamente el manejo del idioma inglés, aunque las preguntas son bastante básicas, ¿no? Pero si no maneja el idioma, pues, como diríamos en Venezuela, raspa el examen. Bueno, pero uno puede ir tipo Sofía Vergara, ¿verdad, doctor? Yo me imagino que no le va a importar que uno tenga el acento siempre y cuando uno se comunique. Para nada, para nada. Lo del acento no es ningún problema. Y es más, el acento hace la diversidad del país. Yo, que tengo muchos años viviendo en Estados Unidos, todavía tengo un acento latino muy marcado. Bueno, es su identidad. Orgullosamente venezolano. Exactamente. Doctor, seguimos compartiendo con usted las preguntas. Dice así, tengo 60 años, mandé ya la aplicación de ciudadanía y no he tenido respuesta. ¿Cuánto tiempo se tardan para dar la cita, doctor? Mira, depende de la jurisdicción donde te encuentres, ¿verdad? Mira, si estás en la jurisdicción, y lo hemos repetido muchísimas veces, Miami, Los Ángeles, Nueva York, vas a esperar bastante tiempo, ¿ok? Quizás un año para que te cite para una entrevista de asilo, asilo no, perdón, de ciudadanía. Y si estás en una menos concurrida, ¿verdad? En el medio del país, Idaho, Oklahoma, Tennessee, vas a esperar quizás seis meses para que te den tu cita. Ligia nos hace esta pregunta, ¿no dominó el inglés? Bueno, de lo que estábamos hablando. ¿Esto será un impedimento para lograr la ciudadanía? Ligia, te recomiendo que hagas el examen y tú misma te des cuenta cómo estás en las preguntas que te hagan allí, porque entonces eso va a ser una, te va a abrir los ojos y ver si en verdad necesitas poner más empeño en el inglés o no, pero sí vas a tener que, por lo menos, poder expresarte en inglés, saber responderle al oficial las preguntas que te hace en inglés, porque en este caso sí no va a haber un intérprete de un teléfono que te ayude con las preguntas. Ahora, doctor, si uno por los nervios no entiende bien una pregunta, ¿uno puede volver a pedirle al oficial que le replantee la pregunta? Claro, claro, claro que sí. Tampoco no es una cuestión de que, o sea, es ahorita lo que oíste o no vas a poder responderla. No, tú vas a poder decir, me repites la pregunta que me entendí, pero claro, todo eso lo vas a tener que decir en inglés. Doctor, nos están preguntando aquí si usted puede compartir algunos tips o claves, recomendaciones para ir bien preparado a esa entrevista. Bueno, número uno es saber muy bien el contenido de tu aplicación N400, ¿ok? Porque esa va a ser la primera revisión, ¿ok? El oficial va a revisar ese formulario contigo, te va a hacer preguntas y tú vas a tener que tener la información ahí mismo, ¿verdad? Por eso es que el manejo del idioma es importante, porque todo esto va a ser en inglés. Entonces, léete tu planilla, tu formulario N400 para que no ocurran retrasos en la entrevista. Luego, yo considero que es un evento que es de importancia, ¿verdad? Por lo tanto, traten de ir vestidos de una manera acorde a la situación. Tampoco vayan demasiado sobre vestidos, ¿no? Pero es una situación, es un acto importante, entonces vayan con la seriedad que el acto se merece, ¿ok? Puede también, practiquen, practiquen para el examen, eso es sumamente importante. En las aplicaciones tienen 100 preguntas, ¿ok? De las cuales escogen 10 para el examen, así que no hay error allí. Allí, estudiense sus 100 preguntas, que esas 100 preguntas van a salir 10. Siempre, pues, como yo siempre digo, hay que tener una buena conducta con el oficial, buenos días, buenas tardes, porque al final del día todo esto es discrecional, ¿verdad? Y quieres dar la mejor impresión de ti. Y yo diría que con esos tips ya tú deberías estar listo para pasar ese examen. Si has tenido algún récord criminal, algo que te haya pasado, pues, tú sabes que te dejó un récord en algún precinto. Asegúrate de llevar los originales de los resultados de esos juicios que te hayan abierto, ¿verdad? Por esa infracción o ofensa criminal que tuviste, porque siempre te lo van a pedir los originales, ¿ok? Y esos se llaman certificados de disposición, ¿ok? Asegúrate de llevar tu residencia permanente, cualquier permiso de trabajo que te hayan emitido en tu vida, si no te los han quitado anteriormente, si no te los ha pedido. Y, bueno, esperar lo mejor de ese examen. Ir con seguridad y con mucha fe en Dios, porque de verdad que uno se tiene que encomendar. Doctor, es que yo estoy por presentarlo, doctor, pero estoy en la etapa de preparación, en interrogatorio con mi hijo para que me vaya evaluando. Para que te vaya evaluando, ok, me parece muy bien, muy bien. Doctor, no están haciendo esta pregunta. Está por vencerse la tarjeta de residencia en un par de meses. ¿Dónde puedo solicitar información para tramitar la ciudadanía? Nos pregunta Luis Suárez vía YouTube. Mira, para tramitar la ciudadanía tienes que ir al website de inmigración, ok, uscis.gov. Ahí buscas, en el formulario buscas naturalización y te va a dar toda la información necesaria para empezar tu proceso. Esta planilla inclusive la puedes llenar online, o sea, puedes abrir una cuenta por medio del website de UCIS, ¿verdad? Y allí puedes hacer tu formulario online y recibir todas tus notificaciones y citas online. Doctor, nos están preguntando si ya con la residencia se puede salir del país y viajar sin ningún problema. Claro que sí, siempre y cuando tengas tu pasaporte al día que te permita ir a otros países, ¿verdad? Mucha gente piensa que por tener residencia permanente no les hace falta tener su pasaporte al día. La residencia permanente te permite reingresar a Estados Unidos, ¿verdad? Como residente permanente. Pero no quiere decir que con eso tú vas a poder entrar a otro país teniendo el pasaporte vencido. Pero sí, ya una vez que tú tienes tu residencia permanente, tú puedes viajar a cualquier parte del mundo. Entonces, si tu pasaporte de nacionalidad te lo permite, pues sí, una visa. Claro. Doctor, éxito en sus trámites. Espero que le vaya muy bien en Bruselas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y hacer este alto para tener este contacto directo con la audiencia. Feliz día para usted. Igual, igual para ustedes y nos vemos la semana que viene como siempre. Nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Era el doctor Guillermo Nolivos respondiendo el día de hoy todas sus preguntas y hablando de lo que es noticia en materia migratoria.